Bueno, bueno chicos, bueno, 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 me lo pedíais mucho, muchísimo, llevo ya un año recibiendo mensajes de este tipo, de sube playgrounds, pero me quería esperar, como ya sabéis NBA 2K ha comprado, bueno, playgrounds, ahora está con 2K, entonces tenemos NBA 2K playgrounds 2, y ya lo tenemos, un poquitín antes, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, no lo he iniciado todavía, se ha descargado, y tengo que jugar, y digo, es que no voy a jugar solo, no quiero jugar solo, no. Bueno, así que Wolby, te invoco, ¿dónde estás Wolby? ¿Qué tal? Aquí estoy, esperando que abras tus sobrecitos. Voy a abrir los sobres de inicio, vamos a abrir los sobres de inicio y jugaremos un partidillo. Y en la descripción chicos, os dejo el vídeo de Wolby, ¿vale? Que como ya sabéis en Playgrounds 2, NBA 2K Playgrounds 2, podríais haber puesto un nombre un poquito más largo, no vaya a ser que no lo pueda decir. Vamos a jugar un concursillo de triples muy maje, espero que vayáis al canal de Wolby, os suscribáis al canal de Wolby, le deis un me gusta, le deis mucho amor, porque se lo merece que es un grande. Y hombre, a este vídeo también, por supuesto, nos la he hecho y se agradecería mucho por la vuelta de Playgrounds al canal, chicos, así que vamos a abrirlo, vamos allá, me dejo ya de tonterías, que siempre hago las intros eternas. Aquí comienza tu aventura en NBA 2K Playgrounds 2, abre sobres para coleccionar jugadores y estilos, dale caña. Tenemos dos sobres de estilo VIP, o sea, uno de estilo VIP, uno de oro y uno de bronce. Los estilos VIP es porque aquí te puedes tener tu propio jugador y le puedes poner ropa y esas cosas, eso está muy guapo, la verdad. Bueno, en verdad se le puedes poner a quien quieras la ropa. Ah, ¿sí? ¿Se pueden poner a los jugadores también? Sí, sí, está guay. Oigo súper alto el juego, tío, tengo que bajar la música. ¡Oh, sandalias con calcetines! ¡Y una leyenda, tú, que no me has fijado! Vamos a abrir el sobre de bronce y el de oro lo dejamos para el final, obviamente. Vamos a ver qué nos sale, Wolvi. A ver, a ver. En el de bronce te puede salir algún... Jake Crowder. Dave de Boucher. ¡Oh! ¡Qué chetado! Estaba el año pasado. Wally Scerviak. Charles Smith. Y 25 moneditas. ¡Ah, que tengo otro de bronce! ¡Ah, pues venga, otro de bronce! A ver qué nos toca en el de bronce. ¡Primero! Gordon Hayward. Dwight Howard. Ese, ¿no? No sale. Bueno, yo que sé. Luke Longley. ¡Hola, Dipo! ¡Hola, Dipo! ¡Hola, Dipo! Yo también. Era peso. Digo, en cuatro pivots no. Era el peso. Vaya fail, tío. Y ahora el sobre de oro. Vamos allá, Wolvi. Sobre de oro. A ver. Aquí tengo más sobre en el 2K19. Te va a salir Durán. Durán. Durán? ¿Kevin Durán? Por favor. Épico. ¡Kair Irving! ¡Kair Irving! Dikembe Mutombo. ¡Wolf Rasier! ¡Wolf Rasier, leyenda! Jason Richardson. Y 75 moneditas. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. No está mal. No está mal. En NBA 2, Camley Grounds 2, hay dos maneras de conseguir dinero y gastarlo. Valor Bugs. Puedes conseguirlo jugando en diferentes sobres y modos de juego y gastarlo en cualquier sobre, personaje o artículo que esté marcado. Puedes conseguirlo en los Golden Bugs. Ah, estos son, pues, comprando con pasta, supongo, ¿no? Sí. Pero creo que por jugar te dan los balones estos, los Bugs. Sí. Y creo que por cada equipo que entres, hay como unos jugadores que los puedes comprar con esas monedas. Ah, vale. O sea, puedes comprar Larry Bird, Bill Russell, yo qué sé, Volpears. Bueno, esto es el menú. No voy a enseñar mucho el menú. Vamos a jugar el partido ya, Wolby. Vamos a jugar ya el partido, por favor. No hay servidores libres. Bueno, pues chicos, no hay servidores libres. Lo acabáis de ver. Nos vamos a la CPU. Vale, va. Depende de lo que te cojo, tú me cojo yo uno pequeño o no, pues. ¿Te coges a Kelly? A ver, este que tienen. Tiro de 3, 66. Igual fue así, ¿eh? 54. Mira, pues yo me pingo a... A Dikenbe. Dikenbe, mi tronco. Y este no puedo coger... Tengo que cogerlo yo, no puedo cogerlo. Ah, sí, mira, aleatorio. Mira, ¿ves los pantalones que he puesto ahí? Oh, qué guapo, es verdad. Vale, vale. Eso sí. Ojo, ¿eh? Allá vamos. Volpe, gana el salto, ¿eh? Por favor. No, no, no. Dame eso. Tú qué hostia. Toma eso. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo que te vas para atrás? Ahí, ahí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué piedra? Qué buena, qué guantazo. Es más de eso tuyo. Ahí está. Vamos, tres puntos. Tira, tira, tira. Toma. Ole, qué buena. Fuera de aquí. This is my house. This is my house. Ahí voy. Guau, se va fuera. Fuera, fuera, fuera. La pelotita casi llena, ¿eh? Vamos. Tablerito. Qué buena tablerito. Uy, tenemos ahí un Ranger abajo. Toma. Un tablero el tapón. Ey, qué feo está eso. Toma. Toma. Dale. Pégale. No. Pégale. No. Dios. No hagas el mal. Me ha reventado. Oh. Vamos. Ahora sí. Un tronco. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Toma. Me da por cuatro. Vamos. 29%. Mételo, por Dios. Vamos. 9%. 24%. Qué remontada, tú. Un minuto, ¿eh? Vamos. Verde, verde. No. Oh. Voy al rebote. No salto. Buah, vaya fútbol. Vaya fútbol se están pegando, ¿eh? Buah, imposible. Oh. No me lo creo. No. Cuatro. Cuatro y cuánto vamos. Oh. De uno garantía. Voy al rebote. Vamos, verde. Casi. Greenlight. Vamos. No. Qué tapón. No. 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 Toma. Segura. No se la robo, tío. No. El rebote. Vamos. Cinco segundos. Métela. Mételo, por Dios. Cero por ciento. No puede ser. No, tío. Pillamos doble leyenda. Frasier Bernard. Venga, va. Vamos a coger doble leyenda. Wolfrasier. Mira qué pantaloncillo llevamos. Joder, macho. Toma eso. Qué buena. Ahí, machaca. Vamos, 24 por ciento, pero no la meto. Es que si corro, llevo afición. Vamos. Toma. Toma, ahí está. Madre mía. Vamos. Bueno, bueno, el tirito. Sin saltar. Tiro libre. Ay, mire, le he salto. Toma. Qué buena. Toma. Qué bien. Qué bien. Eh, tenemos. Tenemos. Ahora somos duplas rápido, eh. Sí. Vamos, 86. Claro que sí. Toma. Uf, que la meto. Hostia. Olé. Como roba. Ese, ese, ¿no? Hostia, cómo está, ¿no? Madre mía. A ver, te tiro la radio. No, no quería hacer eso. Fallo, eh. Ojo, mira, mírame, mírame. ¿Qué hago? Mira, mira. Vuelve. No, tío. Yo no entiendo los tapones que hay y cómo hay que hacerlo. Se la paso. ¿Qué es ese tiro? ¿Cómo haces esa mierda? Yo qué sé, R2 cuadrado de lo que hago. Ahora sí. Uuuh. Ay. Y tenemos, tenemos el raymito. Tenemos la canasta segura, eh. La metemos de medio campo. Otro. Qué buena defensa. No, no hacen putback. Bullback. Vamos. ¿Qué dónde voy yo? Me he confundido. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando? La locura. Tienen un por dos ahí. Uuuh. Qué buena. Toma. Qué buena la defensa. Ah, cómo defienden los bigotitos. Ahí está. Entra 100%. Uuuh. Ahí está. 14, 8, 10. Uuuh. Y ahora se viene el Dibling, ¿no? Porque no tengo. Ahí está. Uuuh. A ver, voy a saltar. Ahora. Vamos. Uuuh. Uuuh. Le he fallado la barra del timing. No salto más. Tira, tira, Kairi. Sí, hombre. Uuuh. 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 Se ha reventado. Se fue en la 4. Venga. ¿Ves tú? Palio, palio. A ver que te la tiro. No lo hace. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Uuuh. Mira. Toma. El rebote va a ir. Bueno, bueno, bueno. Espectacular la defensa. Este es esta pareja. Tenemos que darle un poquito más de caña. A ver las estadísticas. ¿Cuántos robos? 11 robos. 11 robos. Hostia. Me he hecho un doble doble con robos. Bueno, chicos. Y eso ha sido mi primer gameplay en NBA 2K Playgrounds 2. Joder, es que es muy largo el nombre, tío. Ahora nos vamos al canal de WorldVival. Os lo dejo en la descripción. Concursitos de triples. A ver quién gana. Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen me gusta. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en siguientes vídeos, chicos. Adiós. Adiós.